Voy a leerle otra noticia que dice que Barrabés confirma al juez que se reunió con Begoña Gómez de Moncloa para hablar de su máster. A parte, lógicamente, el máster de Begoña Gómez se lo diseñó todo Barrabés. La teoría que todo el mundo está hablando es que tú me preparas el máster con el cual yo tengo una plataforma para tener relación con la ONU, con las grandes empresas, con la Organización Mundial del Turismo, pero, lógicamente, yo tengo que sacar algo a cambio, que pueden ser los contratos que le dieron. ¿El juez está mirando la investigación por este sentido? Bueno, la investigación del juez de 41 es muy amplia. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que está la Organización Mundial del Turismo, anda Guacalúa por ahí detrás, que va a venir a declarar Laufer a finales de agosto. ¿Para qué sirvió Guacalúa? ¿Por qué se marcha esta Begoña Gómez del Instituto de Empresa? Mejor dicho, ¿por qué la despiden del Africa Center? Y, entonces, se le monta esta cátedra express, por decirlo de alguna manera, entre el mes de julio y agosto del 2020. O sea, aquí hay diferentes actores, Organización Mundial del Turismo, Globaria, Guacalúa, Barrabés, y que está Begoña Gómez en medio de todo esto. Curioso es que estén declarando todos los imputados y no lo esté haciendo Begoña, Jesús. O sea, porque todos los que están pasando por el juzgado están declarando y la única persona que no ha declarado es Begoña Gómez y su marido, el señor Sánchez Castejón. O sea, son los únicos que están callando. Entonces, el 416, que es de la ley de un juzgado criminal, para que, si tú tienes afinidad, no declares, dice, claro, no declares por si perjudica a tu mujer, pero si le beneficia, ¿por qué no has declarado? O sea, este es el interrogante que hay ahora mismo, yo creo, y el principal. ¿Tú puedes declarar para beneficiar a tu mujer y, bueno, que se resuelva de que no existe ningún tipo de indicio criminal? Pero si callas, estás tácitamente otorgando. Cuando, además, todos los demás testigos y todos los demás imputados están declarando Barrabés, y el otro día, ya no me acuerdo quién fue Goyache, pues como se ha sabido por los medios de comunicación, que están prestando declaración ante el magistrado y ante las preguntas que se le formulan. En cambio, Begoña tiene una estrategia de silencio. Silencio, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás del caso Moncloa? Sí, 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 sí.